Motociclista falleció cerca al salto del Tequendama en un incidente de tránsito. El aparatoso incidente contra un bus de servicio público, en el que resultó lesionado otro motero, se reportó el deceso de un motociclista en un aparatoso incidente de tránsito en inmediaciones del salto del Tequendama. Del hecho, dieron cuenta en el grupo de solo emergencias moteros, donde indicaron que el siniestro ocurrió en la vía que conduce al mencionado lugar de interés turístico, luego de que era involucrado adelantara un bus de transporte público y lo colisionara de frente. Agregaron que, aparte de la persona que falleció, otro motociclista resultó lesionado cuando colisionó contra el automotor involucrado. Por el momento, los organismos de rescate y las autoridades no se han pronunciado por este incidente. Este nuevo hecho lamentable se suma a la de un joven que se precipitó desde la mencionada Cascada a las afueras de Bogotá a mediados del mes pasado y que fue identificada como Laura. Precisamente los bomberos de Soacha anunciaron que, tras más de 15 días de intensos esfuerzos, concluían la búsqueda en el río. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor siniestralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A eso se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hace que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de...